El próximo sábado se inaugurará en el Museo Municipal la exposición Almados Desarmados, una novedosa propuesta cultural que unirá los trabajos de los fotógrafos Chus Leal y Antonio Meco con la pintura de Salvador Samper y Raúl Ramírez. La presidenta del Patronato Municipal de Cultura, María Jesús Pelayo, presentó esta actividad que tiene la particularidad de que contará con visitas guiadas y jornadas de encuentro con los propios artistas. Así, el 24 de enero, Raúl Ramírez dará una clase de dibujo sobre el desnudo artístico. El 31 de enero, Salvador Samper realizará una pintura colectiva con todos los presentes. El 21 de febrero, Chus Leal hará una sesión fotográfica con barro y la participación de modelos. Y el 28 de febrero, Antonio Meco mostrará sus técnicas de fotografía bajo el agua. Cuatro personas responsables como artistas, pero también con grandes creaciones, con ejecuciones hasta el día de hoy de todo lo que han hecho, que como decíamos antes, que superan siempre las expectativas. Todo lo que hacen es una maravilla. Para Pelayo, esta exposición colectiva va a suponer una propuesta muy interesante por la unión de artistas de muy diversas técnicas, al tiempo que desde el Ayuntamiento supone apoyar y promocionar a los artistas locales con una exposición muy bien montada y con una duración de aproximadamente mes y medio. Estoy segura que la gente que venga se quedará asombrada porque todo lo que tienen ellos en su currículum, yo creo que no hay nada que la gente no les haya reconocido después, pues agradeciéndoles y dándoles las felicitaciones correspondientes. Una exposición cuyo hilo argumental es aunar el alma desde diferentes puntos de vista. En primer lugar, el fotógrafo Chus Leal explicaba cómo ha escogido su aportación. Es el de la tierra, es el barro y lo que vamos a ver son muchos segmentos de cómo el alma joven, el alma rebelde, todos vamos con un mismo, o sea, dicen que todos somos, estamos hechos del mismo barro pero de distintos moldes. Es lo que quiero un poco yo transmitir cuando se vea un poco la expo, que bajo la piel de cada uno todos somos más o menos iguales pero el barro que cada uno llevamos es distinto. Y estrenó tres obras de las benditas locuras. Por su parte, Antonio Meco contó cómo aceptó enseguida formar parte de este proyecto artístico porque cree profundamente en el alma. El primero a mí que me habló de este proyecto fue Raúl y entonces me invitó sencillamente y dijo el tema va a ser el alma. Entonces enseguida dije que sí. ¿Por qué dije enseguida que sí? Pues porque yo creo profundamente en el alma, en el alma insustancial y consustancial, en las dos. Por último, el pintor Raúl Ramírez mostró su satisfacción por el resultado de este proyecto y comentó su aportación a la exposición. Primero yo hablo siempre de mí como el camino del artista y en esta ocasión el camino del artista va acompañado de estos tres amigos. También decir que vais a ver tres puntos importantes en mi pintura. Yo creo que es una pintura que se ve a la actual. La exposición podrá visitarse hasta el 28 de febrero. Los miembros de la Plataforma de la Dependencia y Salud Mental presentaron este jueves en Toledo 21.600 firmas que apoyan sus reivindicaciones y que han sido recogidas en Alcázar de San Juan y Comarca. Los representantes de este colectivo han mostrado su satisfacción por la cantidad de firmas recogidas y han lanzado un mensaje al Gobierno regional. Lo que estamos pidiendo tiene un respaldo de 21.600 personas y eso no es fácil. Por lo tanto, que quien gobierna tome nota porque no vamos a parar, porque tenemos ese respaldo y exigimos que lo que estamos pidiendo a ambos colectivos, no ahora, porque nosotros vamos a continuar, no cogiendo firmas, pero con la labor diaria y que lo tengan en cuenta porque queremos que estos ciudadanos y ciudadanas no sean más que nadie, pero tampoco menos. Una campaña que ha durado dos meses y que recoge reivindicaciones relacionadas con la escasez de recursos sociosanitarios en el área del Mancha Centro y con los recortes impuestos a los derechos de personas dependientes. Aunque han acogido con satisfacción el anuncio de la apertura en marzo de la planta de salud mental en el Hospital Mancha Centro, ya que se trataba de una de sus peticiones, afirmaron que la historia no acaba ahí. Es la segunda vez que Juan Garrido, portavoz de la Plataforma del Agua, responde a las declaraciones efectuadas por el portavoz del equipo de Gobierno municipal Ángel Puente del pasado 23 de diciembre de 2014. Ángel Puente aseguraba que durante la anterior legislatura en Alcázar de San Juan se distraían cada año de las cuentas de la empresa pública unos 3 millones de euros. El portavoz municipal señalaba al PSOE como corresponsable del desfalco de aguas por mantener a Bódalo como concejal, mientras que la Plataforma es el aparato encubridor, ya que sus miembros deben al PSOE muchos favores. Los damnificados de todas estas fechorías son los vecinos de Alcázar de San Juan que las han pagado con sus impuestos. Desde la Plataforma del Agua vuelven a valorar como muy graves estas afirmaciones y no descartan emprender acciones judiciales. Según la Plataforma del Agua siempre han pedido transparencia desde el inicio del proceso y han pedido al equipo de Gobierno que denunciara las irregularidades como es su obligación. Queremos decir a la población que ya están calados, que toda su excesión es meternos en una lucha partidista, que la Plataforma no tenemos nada que decir, y en el mismo saco que el Partido Socialista. Y no lo hace solamente Ángel Puerte como portavoz del equipo de Gobierno, sino también Ángel Montalegre, que no se nos puede olvidar, que es también uno de los artífices, de los instigadores de la privatización de Aguas de Alcázar. Por último, el Ayuntamiento de Alcázar de San Juan se ha personado esta semana, según informaba Ángel Montalegre y Mariano Ormeño en rueda de prensa, en el Tribunal de Cuentas para documentar una presunta trama de corrupción en Aguas de Alcázar. Del 9 al 17 de enero está teniendo lugar en la Parroquia de Santa María la Mayor de Alcázar de San Juan el solemne novenario en honor a San Antonio Abad, cuya fiesta litúrgica es el 17 de enero. Dentro de las numerosas actividades que ha preparado la hermandad, el sábado 17 de enero tendrá lugar a las 20.15 la tradicional quema de la hoguera de San Antón en la Plaza de Santa María y rifa de los objetos donados al santo. Multitud de hogueras encenderán en Alcázar de San Juan, que es una de sus tradiciones más antiguas y celebradas, aunque la policía local advierte que hay que hacer compatible la tradición con la adopción de medidas de seguridad para evitar que se produzcan daños a las personas o los bienes. Los agentes podrán retirar los materiales de combustión y extinguir el fuego cuando no se sigan las siguientes recomendaciones. Queda prohibida cualquier hoguera en la que no haya como mínimo una persona mayor de edad que se responsabilice de la seguridad de la misma, controlando el fuego y haciéndose cargo de los daños que pudiera ocasionar. Está totalmente prohibida la realización de hogueras encalzadas de aglomerado asfáltico por el daño que el calor produce a este tipo de pavimento. Queda totalmente prohibida la realización de hogueras cuando por la proximidad de edificios, báculos de alumbrado, mobiliario urbano, vehículos, árboles, jardines, cables eléctricos o cualquier otro bien público o privado exista riesgo de daños. Se deberá limitar el perímetro y cantidad de madera o elementos de combustión para que, en caso de peligro, pueda ser inmediatamente controlado por los servicios de extinción de incendios. Seguramente que en las casas y establecimientos se habrán elaborado las ricas tortas en sartén que se suelen comer con chocolate. El domingo 18 de enero, Festividad del Santo, a las 12 del mediodía, se celebrará la función principal en honor a San Antón, que presidirá don Francisco Javier Quevedo Muñoz, párroco de Santa María la Mayor. A las 12.45, la tradicional procesión con la imagen del santo, acompañado de niños, jóvenes y adultos con sus mascotas, por ser San Antón patrón de los animales. Es costumbre que la hermandad dé a cada niño que acude con su mascota la cantidad de 50 céntimos de euro. La solemne procesión recorrerá diferentes calles de nuestra localidad. A la llegada a la Plaza de Santa María se procederá a la bendición de los animales. Es tradicional también que los caballos que abren el cortejo procesional den tres vueltas a la placeta de Santa María en honor a su patrón, San Antón. Por la tarde, a las 5, tendrá lugar la tradicional rifa de los dos cerdos de San Antón, cuyas papeletas ya se llevan vendiendo varias semanas. Los actos de culto finalizarán el 19 de enero con el funeral por los hermanos difuntos de la cofradía de San Antón. ¡Gracias! ¡Gracias!